Aquí está otra toma, con cuidado no se le vaya a caer el teléfono, miren acá, qué bonito se ve de aquí, bien bonito se ve, y allá está lo que es el restaurante, aquí se puede ver, miren, ahí va mi esposa, y aquí están, otras tiendas, y aquí es otro restaurante, aquí hay otro restaurante, bueno amigos, así les puedo mostrar el recorrido, como vamos en este lugar, verdad, es un lugar hermoso, para poder venir a divertirse, un rato, un rato, a desestresarse un poco, de no estar encerrado, verdad, así se desestresa un poquito, y ahí viene el tren, vean cómo viene el tren, y ahí estamos, aquí viene el tren, viene el tren, y ahí estamos,